Vamos a cambiar de tema y vamos a conocer un poco de la historia de Juan Manuel Pizzicelli, un joven de 25 años que pertenece a la ciudad de Tres Arroyos, estudiante... No, perdón, él ya está recibido, es licenciado en Ciencias Biológicas y fue convocado para trabajar 15 meses en nada más ni nada menos que en la Antártida. Y ahora tiene la amabilidad de hablar con nosotros con QM Noticias. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días, Florencia. ¿Cómo andas? Bien, bueno, contanos cuándo viajás y cómo te estás preparando para esta aventura, podríamos decir. El viaje está programado para dentro de unos días, la primera semana de enero, y con respecto a la preparación, bueno, ya está casi todo listo, todo despachado, como corresponde. Bien, ¿hace cuánto te recibiste? ¿Hace cuánto sos licenciado? En junio, los primeros días de junio terminé la defensa de la tesis y bueno, eso culminó mis estudios. Contanos cómo es que te convocan para trabajar en la Antártida. Bien, yo antes de terminar la carrera empecé a enviar el currículum a distintos investigadores y bueno, hasta que un día me llega un correo electrónico diciendo que había quedado preseleccionado. A partir de ese momento empiezan los test psicológicos y médicos respectivos para poder obtener el alta. Bien, ¿y qué empresa te está contratando? Bien, no es esa empresa, es el Instituto Antártico Argentino para realizar lo que es el apoyo científico a las investigaciones en base Carlini, que está ubicado en la isla 25 de Mayo del archipiélago de las islas Jetland del Sur. Bien, vos estarías trabajando con un grupo de personas, ¿cuántos serían que estarían realizando esta tarea? Bien, el grupo está conformado por distintos investigadores de áreas muy diversas, geólogos, psicólogos, biólogos marinos, oceanógrafos. Y en verano, la campaña antártica de verano, seremos alrededor de 60 personas. Luego, finalizado este periodo, quedó en el laboratorio Dallmann, que es de cooperación argentino-alemán, brindando el apoyo a los proyectos que ya se venían desarrollando, pero que ya no están los investigadores ahí. Bien, sabemos que es una preparación un tanto delicada y especial, porque vos durante un tiempo tuviste que ir a psicólogos, también tuviste que hacer toda una preparación física, por así decirlo. Contanos cómo fue esto. Bien, yo soy de Tres Arroyos y tenía que viajar a las entrevistas con el psicólogo. Y después, una vez que a medida que iban superando las distintas etapas, empecé con las revisaciones médicas, que es tanto para lo que es vivir allá un año y lo que implica eso. Por ejemplo, tuve que sacarme las muelas de juicio, que estaban ahí ya saliendo. Y la preparación en sí es más, si vos te referís a algo más médico, uno se prepara desde la parte psicológica, diríamos. Después, allá se verá, no te puedo decir bien, bien si estoy preparado porque es la primera vez que viajo y no sé cómo voy a reaccionar allá, sinceramente. De hecho, nadie sabe la primera vez que va. Claro. ¿Estás nervioso? No, estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Y qué te parece? Hace muy poquito te recibiste, entregaste un currículum, fuiste citado, se ve que tu currículum es muy bueno. Y qué bueno que se te dé la oportunidad de trabajar en este lugar. Pero también es todo un desafío, porque totalmente distinto. Estamos hablando de temperaturas importantes bajo cero, fuertes ráfagas de viento, cambia todo. Sí, el clima es algo muy particular en el continente. Como vos bien lo dijiste, los inviernos son muy crudos y los veranos vendieron a ser como inviernos crudos de Buenos Aires, ¿sí? O más a medida que nos alejamos, o sea, a medida que entramos hacia el polo sur geográfico, el clima cada vez va empeorando en cuanto a la velocidad del viento y las temperaturas, ¿sí? Bien. ¿Qué dijo tu familia cuando se enteró de que te ibas 15 meses y a la Antártida? Fue choqueante, pero en el buen sentido. Si no, como que no esperábamos que ya haya quedado preseleccionado, porque esto lo empecé hace un tiempo. Entonces, cuando me llega la noticia, es como que nos revolucionamos todos porque empezaron los preparativos, las compras, porque había que pensar para más de un año, es decir, todo lo que es artículos de perfumería, golosinas, todo lo que involucra un viaje que, de hecho, salimos en el avión y hasta que no termine la campaña no regreso. Claro, y ahí que están en un refugio, ¿dónde van a estar ustedes? Bien. La base está sobre la caleta Potter, ¿sí? En la isla y no es refugio, es base, ¿sí? Ajá, una base. Sí. Bien. ¿Qué tendría todo? Estaría todo acondicionado para el tiempo, más allá de que ustedes se tienen que llevar elementos. Sí, sí, por supuesto. De hecho, Argentina es uno de los países que viene con más trayectoria de asentamiento humano en lo que es el continente, ¿sí? En el 1904 arranca lo que es la soberanía argentina. En esas tierras. Entonces, está todo preparado para que la gente pueda vivir sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Sin pasar frío, hambre y todo lo que hace a la vida de una persona. El que se acostumbró a eso, ya está, ya se acostumbró. Pero para vos, que es la primera vez que estás viajando ahí, es toda una experiencia, es toda una aventura. Para ir cerrando, Juan, psicológicamente, ¿cómo te fueron preparando? ¿Cómo te sentís vos en ese sentido? ¿Qué pregunta? Mirá, sinceramente estoy a eso un poco de ansiedad, de ganas, porque es un sueño que tengo desde chiquito. Yo le contaba a otros colegas tuyos que a medida que iba avanzando mis estudios, tanto primarios, secundarios y después en la universidad, estas ganas de ir iban aumentando exponencialmente. Entonces, ya llegar acá, voy con la mejor predisposición que uno puede tener, es un sueño. Un sueño cumplido y la verdad que sos un ejemplo para muchos estudiantes que quizá les cuesta terminar la carrera. Bueno, que ojalá que sigan tu ejemplo, porque la verdad tuviste una... mucha suerte tuviste. No se da esta oportunidad a todas las personas, creo yo. No sé si hablaría de suerte, sino de deseo. Cuando uno se propone algo, una meta, hace lo posible para llegar, ¿no? Muy bien, hay que tener fe, confianza en uno mismo también y, bueno, meterle para adelante, que la meta está. Exacto, correcto. Juan, gracias por habernos contado cómo te has preparado. En pocos días ya estás partiendo, así que desde QM Noticias te deseamos lo mejor, muchos éxitos y que, bueno, ¿quién no te dice que en 15 meses podamos volver a hablar y que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia tan expectante, no? Buenísimo, muchas gracias y, cómo no, quedaremos en contacto para lo que ustedes necesitan. Gracias, Juan. Que tengas buen día y lo mejor. Gracias. Juan Manuel Pisciceli, 25 años, es de Tres Arroyos, es licenciado en Ciencias Biológicas y en pocos días está partiendo a la Antártida para estar allí 15 meses. Gracias. Gracias.